Cuando yo era niña, yo soñaba con ser modelo, bailarina y abogada. Esos sueños fueron cambiando. Desde entonces tuve lo que se conoce como distrofia muscular. Encontré muchos obstáculos. Muchas personas decían que yo lamentablemente no podía aspirar a una profesión y que no iba mucho menos a trabajar. Terminé la universidad graduándome con los máximos honores y ahora estoy cursando ya la segunda maestría. Fue muy difícil, pero tuve buenos compañeros. Todo fue más fácil por su apoyo, por el apoyo de mi familia. Luego soñaba con tener una fundación junto con mi hermano, por el cual nosotros motivamos a personas con discapacidad a que de alguna manera no se detengan, que no vean límites, que se conozcan, que se acepten y luego que salgan a demostrarle al mundo la capacidad que tienen. Una persona en sella de rueda, una mujer en sella de rueda puede hacer todo lo que le venga y gana. Cada persona tiene el poder de llegar tan lejos como quiera. ¡Gracias!